No importa lo que hagas, no podrás vencerme. ¿Cómo? Tus ataques son arrogantes. No hay ni una pizca de pureza en esa forma engreída que muestras en cada una de tus peleas. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Puede que sea alguien arrogante. Eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. ¡No puedo ganar o me hagas reír! ¡Nunca me voy a deshacer de mi orgullo! ¡De Kakaroto use el ultrainstinto tanto como quiera! ¡Yo te derrotaré a mi manera, Jiren! ¡Cómo lo haría un príncipe! ¡Eres increíble, Vegeta! ¡Subir tu guía hasta este poder! ¡Miren! ¡Miren! Después de lo que me dijiste, no pensarás esquivar este ataque, ¿cierto? No, 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 no. ¡Ah! ¡Te lo dije! Los Saiyajins somos los más fuertes del universo. ¡Vegeta! Admito que ese ataque no estuvo nada mal. ¡Ah! 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 ¡Gracias!